Música Bueno, el tema de hoy es el uso de silajes de invierno y la integración de los mismos para los sistemas ganaderos de Argentina Haciendo un poco de historia, lógicamente no es un tema nuevo este uso de silajes de invierno en Europa y sobre todo en Europa del Norte se conocen hace muchos años, eran los clásicos silajes que se hacían hasta que hubo materiales de maíz como para poder llegar al estadio para hacer los hilos Básicamente uno tratando de definirlos está hablando de los silajes de cebada o silajes de trigo También podrían entrar en esta clasificación los silajes de verdeos de invierno como la avena, como el regrasa, etc. En términos de estadios Si bien estos silajes tienen un óptimo en el estadio alrededor del grano pastoso también es posible hacerlos en otros momentos de estadio y eso depende de los objetivos de cada productor y de cómo entra el silaje de invierno en la rotación ya sea ganadera pura o la rotación con agricultura Por ejemplo, uno siempre escucha las comparaciones del silaje de invierno versus un silaje de maíz o un silaje de sorgo y entiende que el costo de la materia seca de un silaje de maíz o un silaje de sorgo en general es inferior al costo de la materia seca de un silaje de invierno Eso es así en la medida que comparemos dos cosas en su estadio si quieren ideal o con rindes altos en ambos casos Sin embargo, cuando yo estoy pensando en diversificar la época de confección de silaje o, por ejemplo, de no competir contra un alquiler completo de una superficie para soja, por ejemplo ahí vamos a ver que la utilización de los silajes de invierno puede tener una ventaja con respecto a la utilización de silaje de maíz o silaje de sorgo Muchas veces el análisis económico del silaje de cebada o de trigo no es completo si yo no utilizo también el margen bruto que me puede dejar el cultivo precesor como puede ser una soja o podemos pensar incluso en un sorgo para cosecha o algún otro cultivo estival Si vamos a hablar de la calidad de los silajes de invierno uno puede a priori pensar que son gramíneas C3 con lo cual la calidad de la fibra comparativamente a una gramínea C4 va a ser superior o sea, la digestibilidad de esa fibra entendiendo que se hace en un estadio de grano lechoso apastoso en el caso de la cebada o del trigo podemos entender que va a ser una calidad superior en cuanto a la fibra la cantidad de grano, por ende cantidad de almidón por hectárea no necesariamente va a igualar la de un silaje de maíz o un silaje de sorgo pero tenemos digestibilidades totales de estos silajes que pueden superar el 65% tranquilamente con lo cual estamos hablando de un alimento de alta calidad no es un alimento tan concentrado energéticamente como un maíz o sea, como un grano de maíz pero son elementos de buena calidad ¿Qué le faltaría en términos nutricionales a un silaje de invierno? bueno, básicamente en cuanto a términos de proteínas son más altos que un silaje de verano estamos hablando de proteínas alrededor de un 10 a un 12% en un rango con lo cual si vamos a alimentar terneros por debajo de 180 kilos es posible que necesitemos un aporte proteico extra para lograr una cantidad de proteínas superior a ese 10-12% de que hablábamos en el caso de energía en general son suficientes esos niveles energéticos en términos de energía metabolizable para soportar ganancias de peso interesantes en recría estamos hablando de 600 a 700 gramos y por ahí más dependiendo de cómo se articula con el resto de los componentes de la dieta pero sobre todo tenemos un aspecto que es muy interesante con respecto a los silajes de verano que es el de la palatabilidad y la aceptabilidad de ese material digamos, el silaje de cebada o el silaje de trigo son materiales que por no tener un olor demasiado fuerte y no ser tan compactos ni tan densos como un silaje de maíz o un silaje de sorgo permiten una mayor aceptabilidad y tienen mayor preferencia por parte de animales que nunca han tenido contacto previo con un silaje cosa que es bastante interesante sobre todo cuando estamos hablando animales que necesitan incrementar su consumo voluntario muy rápido porque vienen estresados pueden venir de una feria pueden venir directamente de otro campo y acaban de ser destetados, etc. ¿Cómo se integran estos silajes dentro del planteo? Bueno, algo ya hemos hablado podemos pensar en recepción de terneros de destete en donde esos terneros llegan a un campo y se los recibe con una dieta base silaje complementada muy posiblemente con proteínas y minerales sobre todo calcio porque ninguno de estos productos es alto en calcio y por ende se podría generar un desbalance de calcio y fósforo también se podrían utilizar aditivos dentro de esa premezcla mineral que habitualmente utilizamos como por ejemplo amorencina que permite mejorar la eficiencia de conversión al transformar la fermentación ruminal en una fermentación tendiente hacia un poquito más de ácido propiónico con respecto a lo que teníamos de ácido acético también pueden servir perfectamente como fuentes de fibra en planteos de encierre ya que son altamente palatables y presentan un tamaño de picado habitualmente uno recomienda alrededor de 11 milímetros si bien eso es muy variable de acuerdo al criterio de cada profesional pero darían un aporte de fibra efectiva suficiente como para generar efecto fibra, efecto rumia efecto producción de saliva que permite mantener una motilidad ruminal y una salud ruminal en un corral de terminación adecuada además de dar humedad y cohesión por ende a las dietas permitiendo un mejor mezclado y mayor uniformidad y no dejando que los animales seleccionen todo el grano y dejen afuera la fracción de fibra como suplementos al pastoreo en recrías pastoriles son muy ubicuos porque además por lo que decíamos antes la humedad permiten además agregar algún tipo de otro elemento como puede ser un grano o como puede ser por ejemplo un aditivo antiempaste en caso de que la pastura sea base alfalfa o base tréboles y permitiendo como todos los silajes también un incremento muy importante en la carga animal potencial que además nos permita no acelerar las vueltas en las pasturas generando por ende mayor persistencia y sin resignar ganancias de peso en la recría por todo lo expuesto yo creo que los silajes de invierno son una herramienta que debe ser vista dentro del contexto del sistema de producción y no tomando un enfoque reduccionista de comparación pelo a pelo contra un silaje de maíz o un silaje de sorgo hay zonas del país en donde el silaje de invierno puede tener mucha más seguridad de cosecha comparativamente con un silaje de verano y en otros lados en donde el silaje de maíz puede ser de alto rendimiento hay que tomar en cuenta los costos de oportunidad los costos de alquiler de esa tierra y en esos casos la combinación de un silaje de invierno con una cosecha digamos un cultivo de cosecha estival va a dar mejores resultados muy posiblemente que el caso de un silaje estival solamente de un silaje de maíz y en ese 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 silaje de maíz